Música Que rollo, que rollo Buenos días, buenas tardes Buenas noches, chingao Como andan Mis compas, chingao Pues nada, nada, aquí estamos, aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos en Guadalajara Venimos de la ciudad de Tijuana Y ahí vamos para la ciudad de México De paso Y pues aquí andamos, aquí andamos Saludándolos Y queriéndoles platicar algo Bueno, más bien les voy a platicar algo Oigan Pues bueno Resulta que ¿Qué creen, chingao? ¿Qué creen? Se los voy a platicar nada más para que Pues nada más, permítanme Sí, pasenle, buenos días Este, se los voy a platicar Pues nada más para que Pues hay que tener un poquito de Hay que tener un poquito de cuidado Y pues hay que ser un poquito más Más profesionales, ok Este, por ahí Por ahí en el Facebook Por ahí publiqué algo que dice Que las cosas pequeñas te hacen grande Y solamente es por lo que les voy a platicar Pues resulta Resulta que me tocó ver una escena No muy agradable Ahí en este Ahí en Culiacán Este, a donde unos Unos compañeros Estaban Estaban discutiendo Yo miré Que estaban discutiendo Miré Que las cosas Como que se estaban subiendo Un poquito más de tono Este Y pues ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Don Metiche ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y ya un compa Luego, luego No, güey Pues este pinche vato Dice que la neta Pues la neta No se pone las piedras Y el otro compa Le dice O sea, él me dice No, pues yo es que no conoces a este güey Dice Se cree dueño del carro Y hay que se empiezan a decir Que tú, que yo Que bueno Que la traes Que este y que el otro Y lo único que les dije Pues no se peleen No se peleen Este No se peleen Acuérdense que ahorita Ahorita, ahorita En la actualidad La neta Andar buscando trabajo La neta Está cabrón Por la pandemia Por todo lo que gusten Y manden Por temporada Que ya vamos a llegar A diciembre Y ya vamos a llegar A fin de año Y pues la neta Está muy, muy, muy Muy crítico De andar perdiendo El trabajo Nada más a lo tonto Este, le digo Mejor platiquen Hay que Acuérdense que En una relación En una relación humana No se llame De amor No se llame De No se llame De otra cosa En una relación humana A donde hay comunicación A donde hay Más bien Este Interacto Que tienes que interactuar Con otras personas Tiene que haber comunicación Tiene que haber Este Tiene que haber Este Confianza Tiene que haber Lealtad Este Y pues tiene que haber Tiene que haber empatía ¿No? Acuérdense que tenemos que ser Empáticos con la otra persona Hay que ponernos en lugar De la otra persona Y me dice el compa Bueno Me dice el compa No pues es que Este compa Dice Pues la neta Dice Me deja un desmadre Aquí en la cabina No limpia No lava los trapos No No hace nada Me deja un desmadre Tira el café Tira los cigarros Aquí Viene comiendo Y el asiento Lo deja sucio Pues bueno Para los compas Que me Para los compas Que saben De lo que estoy hablando A lo mejor el video Lo ve gente Que no está relacionada En el ambiente O que a lo mejor Se va a empezar A relacionar en el ambiente Pues bueno Este Muchas de esas cosas Que un compa Le reclamaba al otro Pues tiene toda la razón Y el otro compa Lo único que decía Pues es que se cree Dueño del carro Es que Este Pues es que Él quiere que yo A ver Este Punto número uno Creo que nadie Nadien es dueño de nada Y nadie vale más que nadie Aquí los Aquí Aquí en el Jarl Nosotros somos compañeros Somos conductores Somos trabajadores Y por lo tanto Tenemos Derechos Y tenemos Obligaciones Tanto tu obligación Como primero Por decirlo de una forma Tanto como Tanto las obligaciones Las tienes tú Como primero Tanto las tengo yo Ok O sea los dos Los dos compartimos La misma obligación Y la misma responsabilidad Y Y Y los mismos Vamos a Suponerlo Los mismos derechos Perdón Tanto Tanto obligaciones Tiene el primero Como el segundo Aquí nadie No es más Si Ni Ni porque tengas Un año Seis meses Ocho meses Diez años Quince años Y te creas Y te creas Que porque el carro Lo traes a tu cargo Ya eres el dueño Ya eres el encargado Ya eres el Ya eres el El que decide No O O O Hay comunicaciones Tiene que haber comunicación Y tiene que haber Tiene que haber Acuerdos Pero Pero no significa Que seas más Que el otro Pero Pero tú Que traes Que traes Quince días Veinte días Un mes En el carro Tampoco tú eres menos Pero Tampoco te quita Que tengas obligaciones Respecto al carro Ok O sea No se confundan No se confundan Ni uno más Ni uno es más Ni el otro es menos Pero el que es menos Tampoco te hagas pendejo Y no quieras hacer nada ¿Listo? Gracias viejo ¿Me entienden? Este Entonces que las cosas Queden claro Nadie es más Pero tampoco Nadie no puede hacer nada Entonces Por ahí hice Hice la publicación A donde dije Las cosas pequeñas Te hacen grandes Pues bueno El hecho de ser Conductor profesional Siempre lo he dicho Siempre lo he recalcado Y lo he Y lo he manifestado El ser conductor Conductor profesional No es Porque traigas El pinche saco Porque traigas Porque antes Andes con gafas Porque andes Porque andes Anillado Con esclava Y andes muy perfumado Eso no te hace profesional Mira Te voy a explicar Te voy a explicar Si tú vienes manejando ¿Qué te gusta? ¿Cuál te gusta bajar? Te gusta bajar La rumorosa Las cumbres se maltrata Te gusta bajar El espinazo Te gusta Atravesar cualquier sierra La que te guste La de Chiapas Te gusta La de San Luis Lo que te guste Tú vienes manejando A toda madre Vienes aplicando Todos los conocimientos técnicos El manejo a la defensiva Vienes bien Vienes mamalón Traes el cinto Trae todo 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 Vienes manejando bien A los pasajeros Los traes Con un buen aire A los pasajeros Los traes descansando Todo Todo viene Al putazo Pero ¿Qué pasa Que llegas a una ciudad Y un coche Una moto Una bicicleta Cualquier cosa Se te atraviesa Y lo primero Que haces No mames Pendejo Vale madre Ahí El trabajo Que hiciste Por horas El trabajo Que venías desempeñando Desde que saliste Desde la terminal Ahí Ahí se termina El profesionalismo Y caes En el juego De los demás Y caes En el juego Del montón En vez de ser Un conductor profesional Te conviertes En ser uno más Y vale madre Que traigas La que traigas Los pinches El pinche relojón Rolex El mido Este El seico Esclavar Anillos Perfumados O sea Lo mejor que traigas Ahí Ahí pasas Ahí pasas a ser Igual que todos Pasas a ser Un conductor Del montón Pasas a ser X Ahí terminó El profesionalismo Entonces por eso Les digo Las cosas pequeñas Las pocas Las cosas muy pequeñas Te hacen grande Y te hacen diferente A lo que voy Si el compa El compa Que trae el carro Trae sus franelas Y me refiero a Y si el compa El compa El compa Que trae el carro Trae sus franelas Pero fíjense Cómo las estoy sacando Si el compa Que trae sus franelas Las trae Las trae limpias Las trae acomodadas Te entrega el carro Cuando le toca Cuando le toca su tramo Le toca Te toca Te lo entrega limpio Te lo entrega bien acondicionado Te lo entrega Bien acomodado Todo De igual manera Se lo tienes que entregar tú Ahora Si eres profesional Tú debes de traer Todo lo que necesitas Para desempeñar tu trabajo Desde un trapo insignificante Hasta una pluma Y de ahí ¿Qué más quieres? Digo Se los estoy platicando Se los estoy platicando ¿Traes engrapadora? No Pero aquí traigo una Aquí traigo otra Y allá en la maleta En la maleta traigo otra ¿Ok? Traigo mis plumas Traigo mis grapas Traigo mis trapos Mis franelas Traigo una franela Para limpiar Para limpiar El volante Traigo una franela Para sacudir aquí Esta franela La traigo pegada Allá adelante Para cualquier cosa Este Traigo Traigo franelas Traigo todo Traigo todo 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 lo que se necesita Para que hagas tu trabajo Traes una pluma Debes de traer todo ¿Por qué? Porque eres conductor profesional Y porque vienes desempeñando Una labor Que es No nada más es manejar Te vas a subir a manejar Y Cachines su madre Ahí como sea No, no, no Es Es un conjunto Es un conjunto De ¿Cómo se dice? De tareas Para que Para que puedas Ser un conductor profesional ¿Me entienden? Este Entonces Si el compañero Que trae el carro de planta O que es el primero Vamos a suponer Trae todas sus cosas Este Y te dice Y te da la confianza De decirte Compa Lo que necesite Ahí está Ocúpelo Utilícelo A la hora Que usted quiera Creo que por lo menos Por lo menos Por lo menos Tienes que ser una persona Una persona Ordenada Una persona limpia Y así como Así como Él te entrega La oficina Así como Él te entrega El Este El área de trabajo Creo Creo que tenemos La obligación De hacerlo De igual manera Tenemos que entregar La cabina Como nos la entrega El compañero Ahora Si el compañero Te la deja sucia Como tú eres profesional Tú tienes que hacer El trabajo Y tienes que limpiar Tienes que hacer esto Tienes que hacer para allá Y para que no tengas broncas Si el compa Ves que el compa Trae sus franelas Trae sus cosas Espérame un tantito Hola Hola, hola Pásele Sí, pásele Pásele Sí Este Entonces Si el compa Si el compa Ven que el que trae Un desmadre en el carro Ustedes Tienen la obligación O nosotros Los que vamos a tomar El control Tenemos que la obligación De limpiar Y de mantenerlo limpio No es porque te lo dejó así O no es porque Se lo vayas a dejar así Sino porque tú eres El profesional Y tienes que hacer Las cosas Como a ti te han enseñado Y como Y como Y como A lo como tú Estás acostumbrado Y esa pequeña Esa cosa insignificante Eso Eso te va a hacer grande Y te va a hacer diferente A los otros conductores Entonces aquí El problema fue Perdón Que un compañero Pues no limpio Lo que tenía que limpiar No limpio el tablero No limpio aquí No limpio para allá No esto y el otro Y el otro se subió A manejar Y encontró Que había cigarro Que había café Que había comida Y dice el compa Oye cabrón Pues tienes que limpiar Y yo Y yo por qué Tengo que limpiar ¿Cómo que por qué wey? Pues porque tú hiciste El desmadre wey Por eso tienes que limpiar tú Por eso tienes que hacerlo tú Es que Luego dicen los compañeros Es que eso no me Ah gracias Es que eso no me ¿Por qué te echemos al subjetero? ¿Eh? ¿Qué te echemos? Ah por favor Es que eso no me No Es que eso no No es mi trabajo No si es tu trabajo Porque tú hiciste tu desmadre wey Tú hiciste tu desmadre Y tú tienes que dejar las cosas Como te las dejan Eso Eso es un conductor profesional Eso es un conductor del alto pedo Te les vuelvo a repetir Andar en el sacado Y con mamadas y media Que se ponen Y que se cuelgan Y conductor profesional Y conductor profesional Y conductor profesional Y en el cuello Conductor profesional Y México Estados Unidos Canadá Centroamérica Colombia Ecuador Panamá Perú China Y no sé Marte Y Plutón Y Neptuno Esa mamá Eso no te hace profesional wey Profesional te hacen los hechos Profesional te hace Que demuestres tu trabajo Como profesional Como lo dice la palabra Conductor profesional El manejar bien El ser pulcro El ser El respetar a tus compañeros El respetar a los peatones El respetar al pasaje El respetar a la gente El respetarte a ti Eso te lleva A ser un conductor profesional Entonces Yo nomás lo que le dije A los compas No se peleen No se la renta No se peleen wey No vayan a salir mal Y por una mamada Por una cosa insignificante Van a perder el trabajo Que pinche necesidad hay Mejor compa Mejor Se oye mal A veces dicen No wey Pues es que Pinche culero Se llevó todo Pues si Pues dejas un desmadre wey Por eso los compas A veces agarran sus trapos Agarran todo Y se van Y dicen Ay a ver como se las arreglan Y no es que sea mala onda Sino que a veces Nosotros mismos Provocamos que el compas Se porte mala onda Con nosotros Y se lleve todo Porque nosotros Dejamos un desmadre Entonces Eso fue lo que pasó Con esos compas Y pues ya nada más Como que uno se quedó Uno como que Si la malició La pensó más Y dice No pues Tienes razón Lo que yo Ahí es un pedo Ya que se da la vuelta Que se viene el camarote Y el otro compa No wey Pues es que ahorita Pues es que ¿Dónde? Mira Así de fácil En un semáforo Vas a encontrar Una persona Compras tu franelita La lavas La limpias Y así de fácil El día Cuando dejes de manejar Le das una sacudida Le limpias Y se lo dejas limpio Al compa Cada quien sus cosas Cada quien sus trapos Cada quien su jabón Cada quien sus plumas Cada quien todo ¿Por qué? Porque te va a tocar trabajar Y te va a tocar Y te va a tocar Desempeñar un trabajo Con profesionalismo Por lo menos Eso es lo que yo creo Por lo menos Ese es mi punto de vista No significa Que yo esté bien O no significa Que digan Ah este güey Todo cree que todo Hace bien Y la chingada No No, no, no Solamente Solamente hay que tratar Hay que tratar De que aquí en el trabajo Haya comunicación Haya comunicación Haya armonía Y pues que nos llevemos bien Hay que ser empáticos Con los compas Hay que ser empáticos Con la gente Y van a ver Van a ver Que no se van a repetir ¿Ok? Pues bueno Esa era la plática Que les quería decir Espero Espero que vean el video Espero que compartan el video Y espero pues La plática Que a veces que tenemos Espero que les sirva de algo ¿Ok? No es que yo me crea Que sé más Solamente son cosas Que pasan Y son cosas Que en algún momento Me gusta platicarlas ¿Ok? Cuídenseme mucho Dios me los bendiga Y ustedes Ustedes ya se la saben Que aquí andamos Aquí andamos Aquí andamos con todo chingado ¿Ok? Pues aquí estamos Aquí en la perla Y ahí vamos Para la Ciudad de México Si mi Dios Padre me permite Ahí vamos Ahí vamos Y pues ahí Ahí llegamos En la tarde noche Allá a la Ciudad de México ¿Ok? Acuérdense que aquí andamos Aquí andamos a la orden Aquí andamos en Facebook Aquí andamos en Instagram Y aquí andamos en Este En YouTube ¿Ok? A ver ¿Qué ole? Espero y compartan Si les gusta el video Si lo terminan de ver Espero y lo compartan Y pues bueno Aquí andamos Cuídenseme un chingo Pero cuando les digo Que se cuiden Cuídense chingado Por favor Es una orden Ahí andamos Ánimo So Pr A U Chau 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 Gracias.